Y decidme, ¿cuál es el manifiesto del Chúntaro? Chúntaro estatal, el que compra su camioneta y luego, luego le ponen el vidrio de atrás, y Chacán, Jalisco, Nuevo León. Chúntaro, doctora, te la presentan y le dices, hola, Juani, y te pregunta, ¿cómo sabías mi nombre? Chica flacota de oro con su nombre, Juanita. Chúntaro arrepentida, la que después de hacer el amor, te dice con carita de yo no fui, ay, ¿y ahora qué vas a pensar de mí? Y tu mamá también. El show de Raúl Brindis y Pepito, cada mañana en Estéreo Latino 102.9. ¡Gracias!